Hola a todos, hoy estamos muy emocionados de estar aquí porque estamos estrenando un nuevo programa que se llama En Diálogo, en donde vamos a estar entrevistando a personas sobre temas sociales, culturales, de medio ambiente, que sobre todo nos interesan a nosotros los jóvenes. Y pues ahora, como seguramente todos ya saben, estamos muy cerca de las elecciones, que son este 2 de junio, y por eso quisimos tener un acercamiento a una de las campañas de la Ciudad de México. Y estamos aquí con David Cohen, que es vocero de cultura de la campaña de Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, de los partidos PRI, PAN, PRD. David, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dalia, por la invitación. Y bueno, si quieres ya comenzamos la entrevista. Primero, quería que nos cuentes un poco de ti. Sé que eres uno de los filántropos más importantes en cultura en la Ciudad de México, que presidiste el patronato del Museo Tamayo, también fuiste miembro del fideicomiso del Museo de Historia Natural, en el Bosque de Chapultepec, del Tate Modern, hasta sé que tuviste un papel muy importante ahí con la exposición de Yayoi Kusama. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco de cómo empezó tu carrera, por qué meterte en proyectos culturales aquí en México. Sí, gracias, Dalia. Te comento, sí, efectivamente empecé ya hace muchos años. Mi primer involucramiento se lo debo a mi abuelo paterno, que él coleccionaba, era coleccionista de arte. Y toda esa afinidad hacia las artes, pues yo creo que la heredé de él. Posteriormente, estuve muy involucrado en patronatos en fundaciones. Me hicieron la primera invitación a participar dentro del patronato de la Fundación Orde de Rufino Tamayo. Eso fue alrededor del 2009. Ahí me invitan a participar como miembro del patronato. Y al año se venía un proyecto muy importante y de los que fueron de los proyectos más icónicos de la administración de Felipe Calderón, que fue la remodelación y ampliación de recinto. Como tú sabes, es uno de los museos más emblemáticos y a mí me motivaba mucho, no solo por el hecho de poder apoyar desde la iniciativa privada y, en este caso, desde la filantropía, porque todo mi trabajo siempre ha sido por amor a México. O sea, y te invitaron a esto porque ¿qué habías hecho antes? No, realmente yo era coleccionista. Yo era coleccionista de arte y a través de un amigo querido me dijo, bueno, ven, te invito. Tienes las ganas, tienes la pasión, estás joven. Y lo que querían hacer era justamente inyectar esa sangre nueva con una visión mucho más internacional para poder estar posicionando a toda la red de museos, o sea, en la vanguardia, a nivel mundial. Entonces, cuando me hacen la invitación, pues yo la acepto y con esa motivación, y tú sabes que, como dicen, cuando eres joven, la alberca siempre la vas a sentir caliente y cuando ya eres más grande ya es un poco más fría. Y en esa época, pues, le di con todo, ¿no? Entonces, me invitan como miembro del patronato y al año me hacen la invitación o votan para que me convierta en presidente de la Fundación Nuevo Profilino Tamayo, siendo el presidente más joven que han tenido. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía, si no me falla la memoria, 35. 35 años. No te digo el año para que no calcules mi edad. Pero, y nos fue muy bien, afortunadamente, como te digo, estaba ese proyecto. Y ahí es donde nace la pasión mía de creer en la cultura como un detonante económico, turístico, un detonante en apoyo a la reconstrucción del tejido social, de la educación, el acceso con los niños, de que sea una cultura democrática. O sea, de ahí vienen todos estos lineamientos que he apoyado en estos ya casi 14, 15 años que estoy dentro de la filantropía. Y posteriormente, pues, ya tuve mucho más invitaciones. Como tú bien mencionabas, estuve en el Fideicomiso de Probosca de Chapultepec. Estuve, fue impulsor del Fideicomiso del Museo de Historia Natural, que se remodelaron las cuatro bóvedas en el sexenio pasado. Y este sexenio se remodelaron dos bóvedas más, que es un ícono también. Y aparte es un museo que yo creo que es uno de los museos más importantes para la educación hacia los niños, ¿no? Porque, sin he pasado mucho tiempo desde la filantropía, viendo las necesidades de lado, o sea, así que de este lado, y con diálogos siempre bien, correctos, amables, con gobierno. Me tocó transitar en tres gobiernos, que viene siendo el de Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí te puedo decir que he estado con tres diferentes líneas, si tú quieres, ¿no? Pensamientos, ideologías. Y lo que me gusta de todo esto es que la filantropía, independientemente de quién esté en poder, la filantropía siempre va a ser auténtica, siempre va a ser independiente y sin ningún otro objetivo más que hacer bien por la causa que estés apoyando. Sí, claro. Oye, y mucho, o sea, los gobiernos generalmente, o eso parece, que no les importa tanto la cultura, como que están más enfocados tal vez en temas de seguridad, en temas de desarrollo económico. Entonces, ¿cuáles, o sea, durante estas tres administraciones, cuáles son los principales desafíos que viviste para promover la cultura en México? Mira, yo parto de la base que si hay voluntad política, se pueden desarrollar grandes proyectos. Si no existe voluntad política, es muy difícil poder tener ese tipo de acercamientos o los logros. Con los tres sexenios, te voy a ser muy sincero, siempre hubieron cosas positivas, cosas no tan positivas, pero pues siempre el diálogo prevaleció. Con uno se pudieron desarrollar cosas mucho más trascendentes, como fue la ampliación del museo que te dije, que esa fue en la época de Felipe Calderón, y con Enrique Peña Nieto fue el Museo de Historia Natural. Y con este gobierno aquí ha habido un diálogo un poco más escaso porque no ha habido el apoyo a las asociaciones civiles, tampoco a los patronatos, tampoco a los fideicomisos. Pero, como te digo, con voluntad política se puede trabajar con todos. Yo tuve una experiencia muy grata con el modelo de gestión que hicimos porque era un modelo tripartita. Y te explico, porque eso lo explico y es parte de las propuestas que más adelante te voy a compartir. Es cuando trabajas con el gobierno, era el INBA con la culta y la fundación. Los tres se juntaron en un esquema mixto para poder lograr la ampliación. ¿Qué quiere decir eso? Que hicimos matching funds en cada uno de los tres y el proyecto se hizo en tiempo y forma y dentro del presupuesto. ¿Qué es lo que te garantiza, Dalia, lo que siempre padecemos y lo que siempre exigimos como ciudadanos? Que las obras se concluyan en tiempo y forma, con la calidad y dentro del presupuesto. Y afortunadamente me da mucho gusto compartirte que así fue ese caso. Pero lo más importante para mí es lo que detonó alrededor. Yo sí creo, y contestando tu pregunta que me hacías de la importancia de la cultura, la cultura no nada más es nuestra memoria e historia. Es lo más sagrado que tenemos, las cosas más sagradas que tenemos, pero también detonan economías, detonan el turismo, la movilidad, la conectividad y, por supuesto, te ponen ya en una escena totalmente internacional si lo podemos capitalizar. Hoy en día las ciudades más desarrolladas son las que le apuestan a la cultura y lo ponen como eje central. Es por eso que a mí me da, o sea, me dio mucho gusto cuando Santiago me hace la invitación por dos motivos. Uno, porque tenía la voluntad política y dos, porque él es una persona, aparte de preparada, que tiene un diagnóstico extraordinario de las necesidades que tiene la ciudad, que por primera vez, o es de los pocos que le quiere apostar a la cultura como uno de los ejes centrales de su administración, por lo que te decía, ¿no? Por todo lo que entrelaza el tema cultural. Sí. Oye, o sea, en el tema de cultura hablaste mucho como de museos, de exposiciones, como de obras que se hacen en el tema de cultura. Pero a mí me gustaría saber cómo haces que, o sea, esa cultura y esas cosas que están ya en la Ciudad de México le lleguen a, por ejemplo, a los niños en el tema educativo. O sea, porque yo creo que en la educación no solo es enseñar matemáticas, física o como las ciencias duras, sino que yo creo que la educación realmente es crucial para la educación de los niños. Cómo hacer que todas estas cosas que se hacen de cultura a temas de gobierno le lleguen como a los niños o a gente que tal vez no tiene como acceso, que no se ni siquiera sabe que existen. Sin duda. Es un tema que se ha criticado mucho, que a fin de cuentas hay muchas personas que piensan que la cultura se vuelve elitista. Yo lo que traigo como propuesta, hay unas principales propuestas, es la descentralización de la cultura. Y te explico a qué me refiero. En la Ciudad de México hay 16 alcaldías. No todas tienen ese acceso. Lo que nosotros queremos hacer es esa descentralización y llevar la cultura a cada una de las alcaldías. ¿Cómo? Te voy a dar unos ejemplos. Vamos a recuperar todos los espacios públicos que existan dentro de las alcaldías que estén subvalorados o en estados totalmente deteriorados. Vamos a apostarle también a impulsar y mejorar toda la red de bibliotecas. Vamos también a recuperar las áreas verdes, que eso es muy importante. Entonces, todo eso a lo que quiero llegar es que con esa descentralización le vamos a dar el acceso a toda la población, a toda la ciudadanía y desde los niños chicos. Yo soy padre de familia y tengo dos hijas. Por eso te comento que eso también es uno de mis motores. Porque a fin de cuentas lo que yo quiero es que ellas puedan tener ese acceso, que puedan disfrutar la riqueza cultural que tiene la Ciudad de México. Porque hoy por hoy la Ciudad de México es la capital cultural más importante del mundo, que es la que queremos posesionar y seguir posesionando ahí con la cantidad de museos y recintos culturales. Ahora, por cultura me refiero a todas las artes, a todas las expresiones artísticas, no únicamente museos. Estamos hablando de arquitectura, también estamos hablando de la danza, también estamos hablando por supuesto de la red de museos, de teatros, de las casas creativas, de música, de la literatura. Entonces, dentro de todo nuestra propuesta no estamos dejando fuera. Tan es así que estamos metiendo una que me gustaría compartirte que es muy importante, la gastronomía. Hoy por hoy México se reconoce a nivel internacional por la gastronomía, pero nosotros como gobierno tenemos que darle un impulso todavía mayor al reconocimiento gastronómico que tenemos con los pueblos originarios y realmente de los que están sembrando esa riqueza gastronómica que tenemos. Sí, creo que México es uno de esos países que es reconocido mundialmente por su cultura, ¿no? O sea, como que cuando le preguntas a algún extranjero qué es lo que más te gusta de México, es como su cultura, ¿no? Sus sabores, su música, sus tradiciones, sus orígenes. Entonces, hablaste un poco de eso, pero me gustaría como hablar un poquito más de cómo cuando hay un buen impulso a la cultura en un país o en este caso en una ciudad, cómo se impulsan otras cosas como justamente el desarrollo social, el desarrollo económico, por ejemplo, la reducción de la desigualdad, la reducción de la inseguridad. Correcto. Pienso, ¿no? También como si los jóvenes empiezan a participar en programas culturales, como, no sé, en centros culturales en donde puedan tomar clases de baile, en donde puedan tomar clases de teatro, o sea, cómo cuando impulsamos a la cultura podemos un poco, se habla como de esta palabra que es como la reconstrucción del tejido social. Entonces, quisiera que me platiques un poquito de eso, ¿no? De cómo, si impulsamos esas cosas, podemos lograr reducir los problemas tan grandes que tenemos en esta ciudad. Nuestro principio básico es que vamos a transitar por principios democráticos garantizando el derecho a la cultura, que para mí es trascendental, el tema de igualdad de género, el tema de inclusión, el tema de equidad, con absoluto respeto hacia las mujeres, a la libertad de expresión, que para mí eso es, y para todos nosotros, indispensable. Partiendo de esas bases, Dalia, te contesto, y eso es lo que me gusta también de haber podido sumar y haber hecho esa transición de ser empresario y filántropo ahorita a vocero de cultura, justamente por los casos de éxito, y por los casos de éxito que hemos tenido dentro de la ciudad, pero también con los casos de éxito que se han visto a nivel mundial. Las ciudades más desarrolladas, como te comentaba, son los que ponen a la cultura como uno de los ejes principales. En el tema con los ejes de Santiago, que son sus cinco ejes principales que él tiene, y que tiene muchísimos más, se tiene el tema de seguridad, se tiene el tema del agua, se tiene el tema de salud, el tema de ciudad de oportunidades, y se tiene el tema de movilidad y metro. Entonces, nosotros no podíamos, no podemos transitar con estos derechos si no tenemos una ciudad blindada. Sí, como tú bien decías, que bajen los índices de seguridad, los cuales hoy en día no se ha podido realizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Dándole un instrumento a los niños. Para mí un instrumento es un arma menos. Entonces, eso sí lo creo, lo hemos visto, se han hecho casos de estudio, donde efectivamente, donde sí, su crecimiento, tienen acceso al deporte, a la educación, a la cultura. Ahorita también tenemos una propuesta con las artes circenses, que ayuda muchísimo a bajar todo el tema emocional de los niños. Apostándole a estos mecanismos y a otros, vamos a lograr tener esa reconstrucción del tejido social que bien mencionas. Entonces, por eso yo creo que esos cinco lineamientos o propuestas que tiene Santiago van muy de la mano para que nosotros podamos seguir construyendo los ejes centrales de cultura. Porque sin seguridad va a ser muy difícil, sin acceso al agua, con calidad de agua tampoco, sin tener un sistema de salud fuerte tampoco, sin movilidad, porque esa es una de las premisas que tengo, que todos los proyectos que vamos a impulsar, Dale, creo que sí es muy importante mencionarlo, van a estar totalmente evaluados con un soporte de conectividad y movilidad. Sí, accesible. Sí, porque no sirve de nada hacer los famosos elefantes blancos. Ahora, la inversión que queremos hacer va a ser una inversión de lo que ya tenemos y no necesariamente de seguir invirtiendo en nuevos recintos culturales. La Secretaría de Cultura en la Ciudad de México tiene un acervo importante, pero desafortunadamente sí te puedo decir, porque hemos estado visitando el acervo que tiene y sí está totalmente abandonada, está totalmente rezagada y sí hay mucho por hacer. Entonces, por eso yo siempre he dicho, y como empresario te lo digo, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico, o sea, un diagnóstico de los activos que tiene la Secretaría para poder ser acertado en las decisiones que vamos a implementar. Totalmente. Oye, yo siempre digo que todo es político y por eso creo que la cultura es muy política. Entonces, me gustaría saber por qué, como este interés de meter, porque pues al final estar en una campaña política, entonces, ¿de dónde viene como el interés de juntar estas dos cosas de la cultura con la política? Mira, te lo digo sinceramente, siendo empresario y siendo filantropo durante tanto tiempo y viendo también todas las áreas de oportunidades que tenemos como país y como ciudad y siendo un ciudadano comprometido que siempre ha sido así, siempre ha sido mi formación, mi vocación, yo creo que es momento de dejar de quejarnos y de actuar. Puedes actuar de maneras distintas. Con tu voto ya también estás actuando. Pero también debemos exigir y también tenemos que exigir y la rendición de cuentas para mí es de lo que siempre estamos padeciendo y de la transparencia. Entonces, viniendo de, como te digo, del ámbito empresarial y de la filantropía, el diagnóstico de este lado lo tengo. Entonces, para mí va a ser, es mucho más fácil poder hacer el vínculo con la política. ¿Por qué? Porque no me meto en la política per se. Yo vengo, no vengo solo, vengo con un equipo de trabajo, que eso es muy importante mencionar. Tenemos grandes personalidades que están con nosotros dentro de este proyecto, como es el caso de Tere Vicencio, de Marco Rascón, que ha abogado por la cultura muchísimos años. Tere Vicencio fue directora del INBA. Entonces, a fin de cuentas, sí venimos con un gran equipo. No nos manejamos solos. Y lo que estamos haciendo y empezamos a hacer son diálogos y mesas de trabajo con el sector cultura, en todas las expresiones artísticas. Entonces, los diagnósticos, independientemente de las visitas que nosotros estamos haciendo, vienen no nada más de la comunidad artística y cultural, vienen de la propia ciudadanía y de la sociedad civil. Entonces, yo creo que toda esa motivación, Dalia, viene de la necesidad. No estaría aquí si no veo que hay una necesidad y un gran potencial por mejorar y por realmente convertirnos, que ese es mi objetivo, en la capital cultural más importante del mundo. Entonces, esa necesidad es a mí lo que todas las noches no me deja dormir y por eso estoy aquí sentado platicando contigo y poniendo a la cultura como uno de los ejes más importantes de los muchos que hay dentro de la campaña. Oye, si comparas a la Ciudad de México con otras capitales culturales, no sé, pienso en Nueva York, por ejemplo, ¿qué le falta a la Ciudad de México para llegar a ser ese nivel como de capital cultural? Yo creo que en infraestructura y en oferta somos, te diría, que el número uno. Tenemos todo. No, es la ciudad con más museos, ¿no? Así es, es la ciudad con la red de museos más importante. Pero tenemos casas de cultura, tenemos los faros, tenemos cinetecas, tenemos teatros, tenemos la gastronomía, tenemos todo el tema de arquitectura, o sea, tenemos todos los centros culturales. Como te digo, la red es extensa. Entonces, ¿qué nos falta? Activarlos correctamente. ¿Qué nos falta? Presupuestar correctamente. ¿Y qué nos falta? Transparentar correctamente los recursos para que realmente el recurso que se está etiquetando para cada una de las necesidades realmente se transparente. O sea, ahorita no hay mucha transparencia. Mira, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas que he dado. Yo te puedo decir lo que no desde el plano negativo, sino desde las áreas de oportunidad. Y deja de decirte cómo está el diagnóstico hoy. En este gobierno se comprometieron a duplicar el presupuesto en cultura. A términos reales, al término del 2023, únicamente incrementó el presupuesto del 14%. Entonces, es un 86% abajo de lo que realmente se comprometió. Dos, toda la infraestructura cultural está totalmente abandonada y eso lo tenemos documentado. Es más, empezamos a lanzar ya unas cápsulas donde estamos dándole a la ciudadanía esa herramienta de que vean, no nada más el lado negativo, sino cómo podría mejorarse para que también nos motivemos por un cambio, que eso es lo más importante. Entonces, está abandonada, no tiene presupuesto correcto. Y te voy a decir otra cosa, Dalia, que ha sucedido en este gobierno. Llevan, si no me equivoco, tres titulares en cuatro años, casi cinco años. Entonces, ¿qué continuidad, yo te digo como empresario, qué continuidad le puedes dar tú a un proyecto si tú estás cambiando al director general cada año o cada año dos meses? Es muy difícil esa continuidad. Y eso también te habla de que no lo han puesto como una prioridad y como uno de los ejes centrales. ¿Qué tampoco hay? Estímulos a la creación. Estímulos a los artistas. Se vieron totalmente afectados en el tema de la pandemia. Entonces, y para acabar la damular, lo que pasó en este sexenio también es que la Ciudad de México tiene radio y también tiene televisión. Tiene TV 21, Capital 21. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahí? En lugar de los principios básicos que tiene, están metiendo las mañaneras. Entonces, mete la mañanera del jefe de gobierno, Martí Batres. También transmite la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando fue la reforma eléctrica, de lunes a viernes, a las 11 de la noche, metían las resoluciones. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Que también se utiliza como un instrumento de propaganda. Y no tanto para poner ahí las cosas de cultura. Así es. Y también me han cuestionado mucho el tema del centro histórico. Y eso es un poco lo que te digo yo de la descentralización. Por supuesto que las activaciones que hay que seguir haciéndolas, ahí puedes juntar a muchísima gente, les puedes dar una oferta extraordinaria. Siempre y cuando tengan tintes políticos. Y en este sexenio, la mayoría de los eventos, y no quiero descalificar a todos, pero la mayoría de los eventos han sido con tintes políticos, ya sea cercanos a una elección, cercanos a una toma. Dícese que los conciertos. Así es. Así es. Y por otro lado, la queja también, dale ahí, que sucede es, ¿cuánto están gastando en esos eventos masivos? ¿Y cuánto le estás dejando de dar a toda la red que tiene la Secretaría de Cultura? Que esa es la queja mayoritaria. Es decir, no tengo presupuesto y me dejas en el abandono, pero tú sigues centralizando y haciendo los eventos. Oye, el mismo grupo político lleva gobernando la Ciudad de México desde 1997. Y creo que esto es algo que no se habla tanto. O sea, como que se habla mucho de que un solo partido no esté en el poder tantos años, pero creo que en la Ciudad de México no se ha hablado lo suficiente de que realmente el mismo grupo político, aunque antes se llamaban el PRD, lleva gobernando la Ciudad de México desde el 97. Y muchos de estos avances, o sea, muchas de estas cosas que has mencionado, pues se hicieron en estos años, ¿no? Desde el 97 ahorita. ¿Qué podemos esperar si hay una transición en la Ciudad de México que llegue otro nuevo grupo político a gobernar en el tema de la cultura o en otros temas? O sea, ¿por qué podemos esperar que sí haya una mejora si hay como esta transición a otro grupo político gobernando? O sea, ¿qué podemos esperar de ustedes, pues? Te voy a contestar un poco también desde el tema del empresario. Yo creo que la competencia te enriquece. Y haber estado 27 años bajo el mismo gobierno, pues te da, como dicen, ceguera de taller, donde piensas que estás actuando de una manera correcta, de una manera eficaz, de una manera objetiva, de una manera rentable y no te das cuenta de muchas oportunidades que dejas pasar. Entonces, yo sí creo que todos los cambios deben de ser para bien. Por eso decimos que el cambio viene y ya se van. Porque, ¿qué queremos hacer? No queremos borrar, que eso es muy importante. No queremos gobernar con retroviso, que eso es lo que siempre ha tratado de hacer este gobierno. Y te comento, y me gustaría dejarlo claro, yo no tengo partido. O sea, yo soy apartidista, yo soy un ciudadano. Pero te hablo desde la ciudadanía de lo que veo. Estos seis años siempre está culpado al pasado, pero nadie toma la responsabilidad de lo que corresponde, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, si tú estás por una contienda para ser servidor público, pues yo creo que tú sabes que tienes que dar resultados, transparentar, y tienes que darle, o sea, y la ciudadanía te va a exigir. Entonces, yo creo que todos los cambios son buenos. 27 años ya toca el cambio, ya viene el cambio, que para mí eso es lo más importante. Pero te lo digo sinceramente, son 16 alcaldías, Dalia. Seguramente las 16 alcaldías, la mayoría las vamos a ganar. Pero va a haber otras que van a estar pintadas de otro color. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tender puentes con esa misma voluntad política, pero no por un partido, que eso es a lo que yo voy. Por eso me da mucho gusto colaborar con Santiago, porque se deja rodear de personas especializadas en cada uno de sus temas. Es ese diálogo para decir, a ver, alcaldía, Iztapalapa, estas son tus áreas de oportunidad. Acabamos de estar en el faro oriente de Iztapalapa, y es realmente vergonzoso el estado en el que está. Entonces no es esa recriminación, es decir, a ver, trabajemos de la mano, pero déjanos ayudar. Entonces venimos a tender puentes, a no, como te decía, a no gobernar con retrovisor y a dar resultados. Y un poquito más específico, ¿cuáles son así las principales propuestas en temas de cultura? Sí, ahí sí me gustaría puntualizártelas, porque te voy a dar ahora sí que la exclusiva de las propuestas, que no las hemos mencionado todas. ¿Las busqué? Las busqué y me di cuenta que no estaban, así que estoy muy emocionada de que aquí las vamos a tener. Bueno, primero que es impulsar la economía creativa a la Ciudad de México a través, generando un estímulo a la creación y a la profesionalización artística. La dos, va a ser intercambios internacionales. La tres, estímulos económicos, perdón, estímulos económicos a colectivos, a promotores y a talleristas. La cuatro, vamos a impulsar centros creativos de incubadoras culturales y eso es un poco el tema de hablando a los jóvenes y a toda la industria creativa. Vamos a apoyar mercados, vamos a apoyar ferias, vamos a apoyar espacios independientes, que eso para mí es importantísimo. Hoy por hoy tenemos un evento muy potente que es en abril, como tú sabes, que nació desde la iniciativa privada y es la feria, o sea, la semana de la Feria de Arte en México. Lo que queremos hacer es que los 12 meses del año sea una ciudad viva y activa. Entonces, vamos a dar esos estímulos y esos apoyos a los cuales hoy en día no se les da lo suficiente. Se van a respetar que eso es importantísimo, los acuerdos laborales con los trabajadores que hoy han padecido en esta administración. Vamos a apoyar la conservación y difusión de patrimonio cultural. Vamos a rescatar los espacios emblemáticos de cada una de las alcaldías, lo que te comentaba con anterioridad. Vamos a identificar esas necesidades de patrimonio y vamos a formar un fideicomiso que su único propósito sea el apoyo a la infraestructura cultural. Posteriormente, vamos a, y eso es muy importante, un diagnóstico real del acervo, recintos, monumentos y espacios culturales que hoy en día pertenecen a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y sobre de eso disparar propuestas y estrategias. Creo que muchas veces nos cegamos y no hacemos un diagnóstico real de la situación. Entonces, cuando se reciba, lo primero que tenemos que hacer es ese diagnóstico y vamos a ser mucho más acertados. Porque hay cosas que son de lo federal, ¿no? Hay cosas que aunque están en la Ciudad de México son de lo federal, tipo el ángel y así. La riqueza de la Ciudad de México es grandísima. A fin de cuentas, somos el sexto país con monumentos inscritos de acuerdo al patrimonio de la UNESCO, que esos muy inscritos en la UNESCO y eso es importantísimo y contestando a lo que tú mencionas. Está toda la cultura prehispánica, están todos los pueblos y barrios, está todo el tema de todas las experiencias artísticas que ya hemos platicado y cómo está compuesta la ciudad efectivamente. Hay monumentos, recintos y espacios culturales que pertenecen al gobierno federal y existe una red que pertenece a la Ciudad de México. ¿Cuál es nuestro objetivo? Perfeccionar, mejorar, impulsar toda la red de la Ciudad de México, volverla vibrante y por supuesto trabajar en todas las áreas de oportunidad junto con el gobierno federal para poder construir con los grandes. Por ponerte un ejemplo, uno de los museos que pertenece a la red federal es el Museo de Arte Moderno pero está, como tú bien sabes, está dentro de la Ciudad de México. El Museo Tamayo también es el gobierno federal pero también tenemos unas joyas como el Museo de la Ciudad de México que por cierto lo visitamos hace dos semanas y el deterioro ¿Dónde está? En el Centro Histórico y el deterioro realmente es muy triste pero es una joya es una joya arquitectónica tenemos también el Museo de Arte Popular que depende también que es un mecanismo mixto que también existe ahí patronato también lo apoya la Ciudad de México que ese sí pertenece a la Secretaría de Cultura y te pongo otro ejemplo también el San Idlefonso entonces sí hay muchos recintos emblemáticos que lo que tenemos que hacer es potenciarlos y siguiendo con las propuestas vamos a recuperar las escuelas de tiempo completo que eso también está clarísimo en las cinco propuestas de Ciudad de Oportunidades de Santiago y también porque en las escuelas de tiempo completo sé que tenían los niños como un espacio para cultura sin duda música lectura desde el deporte entonces realmente sí pero una vez más si eres un padre o una madre trabajadora pues necesitas tener un espacio que los cuiden y que les puedan dar esa apertura de que están uno bien cuidados y dos que aprendan y que sí tengan instalaciones de primer nivel algo que se quiere hacer también con esa Ciudad de Oportunidades y es uno de los compromisos que se tienen en campaña es la rehabilitación completa de todas las escuelas públicas en la Ciudad de México y eso justo tenía pregunta de eso o sea el tema de educación ¿qué tanto se cruza lo federal con lo con lo de la Ciudad de México? porque o sea el tema de la educación pública es de nivel federal ¿no? o también sí pertenece a la Secretaría de Educación Pública por supuesto pero hay escuelas una vez más que viene la Secretaría de Educación Pública pero forman parte de la red de escuelas de la Ciudad de México ya entonces puede intervenir el gobierno de la Ciudad de México es a lo que te comentaba al principio todo es con voluntad o sea yo creo que a fin de cuentas es sí ver qué le pertenece a quién pero cómo podemos tender los puentes ahora sí que entre los dos para poder mejorar ¿cómo lo estoy proponiendo que es otra de las propuestas que ahorita voy a te voy a mencionar con mecanismos mixtos que creo que el gobierno no puede con todo y eso es un error el pensar que el gobierno puede con todo se me hace uno se me hace de un gobierno fallido siguiendo con las propuestas se habilitarán las cinetecas en cada una de las alcaldías se impulsará la formación de compañías infantiles y artes circenses lo que te comentaba vamos a impulsar la profesionalización y estandarización de las casas de cultura de todas las diferentes alcaldías vamos a esto es muy importante vamos a desarrollar las identidades de las colonias de los barrios y los pueblos originarios de la Ciudad de México vamos a recuperar la memoria y vamos a recuperar la historia y me encanta y qué bueno que me hace este espacio en un programa que va dirigido a la mayor parte a los jóvenes porque creo que sí tiene que haber una identidad de dónde somos de dónde venimos y yo sí creo que como te decía que las ciudades más desarrolladas ponen a la cultura como uno de los ejes centrales en las guerras lo primero y eso tú lo debes saber como politóloga lo primero que atacan son los recintos culturales sí porque es destruir una cultura así es y una historia entonces realmente eso te dice de la fuerza y de la importancia vamos a fortalecer toda la red de orquestas comunitarias vamos a crear programas de arte en los espacios públicos y ahí es lo que platicábamos el cine actividades visuales vamos a fortalecer toda la red de bibliotecas y promover la creación de las salas de lectura y uno que a mí me encanta y ese siempre ha sido mi bandera es impulsar las asociaciones público-privadas y con eso siempre hago la aclaración porque no me gusta que se salga de contexto no es una privatización al contrario simplemente son mecanismos que ya están probados que han sido probados en otras economías en otras ciudades en otros países y donde es el involucramiento de la iniciativa privada con esos mecanismos mixtos de colaboración donde nos volvemos parte de la operación o administración de toda la red en este caso cultural y como te digo el gobierno no puede y no hay presupuesto que alcance también vamos a crear un marco legal que facilite la instalación de dichas asociaciones público-privadas van a estar totalmente regidas y lo que te platicaba es que rescataremos la historia y memoria de los espacios públicos y corredores culturales mediante la ampliación y activación de todos los espacios de todas las alcaldías garantizando conectividad y movilidad y una pregunta así como específica como para aterrizar una de las propuestas que me llamó la atención tú eres un joven que no sé tienes una banda con tus amigos de música y empiezas a tocar en lugares chiquitos en la Ciudad de México y sé que muchas o sea que hay muchísima gente así que empieza a tocar en bares o no sé el otro día fue una que era como una exposición de arte y aparte había como gente tocando y así que son pues artistas independientes que les cuesta muchísimo trabajo pues vivir de eso primero y como crecer entonces esos apoyos económicos como una banda de este estilo de amigos que quiere crecer y que quiere o sea que necesita que quiere vivir de eso como estos apoyos económicos o sea como los solicitas o sea como funcionarían estos apoyos para alguien que está como en esta situación hoy lo que hoy lo primero que tenemos que hacer como te decía es un diagnóstico de ver lo que existe y lo que no existe hoy nos queda claro que no existe un estímulo que sea consistente entonces si sabemos y como te decía que vamos a generar los estímulos el cómo y cuándo estamos justamente en esa etapa de hacer el diagnóstico en base a las necesidades reales donde te garantice lo más importante es que te garantice la transparencia y que te garantice que el recurso les va a llegar nosotros creemos y lo que te decía va a ser de lo primero que queremos impulsar nosotros queremos ver a la ciudad rica y cuando digo rica es en toda su riqueza con todas las expresiones con talleristas con bandas con orquestas con todo con artes creativas otra cosa que queremos impulsar también es el diseño de moda cosa que tenemos grandes diseñadores pero han sido pocos a lo largo que han recibido muy pocos estímulos entonces si vamos a contar con el estímulo y a partir del 3 de junio cuando ya estemos en la transmisión y ya gobernando se va a publicar exactamente cómo va a ser el estímulo para la creación ¿no? otras dos propuestas que se sumarían a las 25 propuestas y que creo que es muy importante es que se va a calendarizar eventos emblemáticos de una manera todos los meses que eso es muy importante de enero a diciembre queremos ser una ciudad que esté totalmente viva una ciudad que se vea que está efervesciente no únicamente en los meses como te decía que es en abril o en noviembre que tenemos la fórmula 1 aquí vamos a trabajar de la mano con el turismo con la secretaria de turismo para poder en paralelo poner y activar programas culturales y turísticos los 365 días del año y eso también va a ayudar muchísimo a la economía de la Ciudad de México simplemente porque la ocupación nosotros creemos que la ocupación turística siempre esté arriba del 70 80% en promedio todos los meses del año y no únicamente al 100% en temporadas que conocemos que son las más importantes para la ciudad y por eso queremos trabajar de la mano con esa calendarización y por último que es un tema que me lo preguntan mucho y te lo voy a contestar con mucho respeto pero a la vez con mucha responsabilidad si va a haber un incremento en el presupuesto a cultura pero será un incremento que va a ir en base al diagnóstico operativo administrativo de inversión que se tenga que hacer dentro de la Secretaría de Cultura dar un número por dar un número creo que se me haría muy irresponsable de mi parte pero si sabemos como te digo y gracias a la voluntad política y al buen diagnóstico que tiene Santiago de la Ciudad de México está convencido de que posicionar a la cultura como uno de sus ejes principales pues va a tener que tener un presupuesto mayor y específicamente a los jóvenes ¿cómo piensas que la cultura puede ayudar a los jóvenes? yo me iría no nada más jóvenes me iría un paso atrás desde niños tuve la oportunidad como te digo de ser parte del impulsor del fideicomiso todos juntos por el Museo de Historia Natural aparte de ser un recinto emblemático por su arquitectura es un recinto educativo también que te hablan del origen el origen del mundo y de la naturaleza y es un obligado que está dentro del programa de la Secretaría de Educación Pública entonces empecemos desde chicos yo entonces contestándote sí creo que entre más acceso puedan tener a recintos como te digo y como me refiero culturales de todas las expresiones que tengan ese acceso inmediatamente ellos lo van a volver parte de su cultura entonces lejos de meterse a vicios o como dirían malos pasos desde chiquito pues estás viendo otro México estás viendo otra realidad estás ocupado en otra cosa en vez de estar uno estás desarrollando el pensamiento estás desarrollando un pensamiento mucho más crítico mucho más plural mucho más abierto entonces a fin de cuentas todo el tema negativo pues lo vas a ir dejando de lado y eso para mí creo que es muy importante y así vas creciendo en las generaciones entonces por eso yo le apuesto a la cultura hoy y mañana o sea es para las presentes y futuras generaciones no podemos decir que es para las futuras generaciones entonces sí dale ahí miría desde desde chicos y cuando tú vas creando niños con esa formación son los que van a ser usuarios de toda la infraestructura cultural que te puede ofrecer la ciudad y algo importantísimo es lo que te decía que todos los ejes que van o sea que van a atravesar por cultura es la cultura digital que eso es muy importante porque esa también así como te acerca te aleja pero en este caso creemos que es una cercanía muy importante porque ese te rompe el tema de los distintos lenguajes entonces a fin de cuentas y hoy todo ya es muy mediático y todo es digital entonces la apuesta también va a ser a la cultura digital también le vamos a apostar a la internacionalización de la cultura que creo que eso también es importantísimo como tú bien decías y es una muy buena lectura México todos dicen México cultura arte gastronomía pero hay que dar los servicios hay que dar esa movilidad que no sean elefantes blancos que realmente valga la pena al turista que está viniendo a la propia ciudad de México y a fin de cuentas es una derrama económica importantísima que hoy tengo entendido que asciende al 3% si no me equivoco 2.9 o 3.9 del PIB de la ciudad de México pero a mí me gustaría volverlo a revisar y ver realmente si todo lo que estamos detonando alrededor de la cultura y si se está contando todo exactamente es a lo que iba y a fin de cuentas el cine por ejemplo hoy la inversión del cine en la ciudad de México y es un dato que me sorprendió para bien la inversión es de 500 millones de dólares al año es lo que detona la ciudad de México en el tema del cine imagínate también entonces si potenciamos bien el cine la literatura las bibliotecas etcétera pues yo creo que vamos a crecer en PIB y lo más importante es va a crecer el número turístico que tiene el turismo y otra cosa también que es importante mencionar y que Santiago y todo el equipo de Santiago lo tiene muy bien es el tema aparte de la movilidad todo el tema de vivienda y todo el tema de desarrollo porque por eso también me sumé Dalia porque sé lo que puede detonar la cultura veamos el caso de Bilbao a fin de cuentas Bilbao empezó a tener recintos culturales la invirtió en esos recintos culturales y detonó detonó de una manera increíble la ciudad ¿en qué? en movilidad en conectividad en arquitectura en vivienda por supuesto y en turismo y te pongo otro ejemplo también que recientemente creo que fue en el 2001 o 2002 cuando se decide la feria de arte más importante en el mundo que es la de Basel de Suiza que deciden hacer su sede en la ciudad de Miami lo que ha crecido la ciudad de Miami desde el 2001 2002 que fue la primera inauguración al día de hoy es una cosa explicable pero inexplicable de todo lo que realmente te puede dar cuando empieza a llegar muchísima gente para cosas culturales necesitas a fuerza mejorar tu movilidad a fuerza mejorar el tema de cómo vas a absorber a toda la gente que va a llegar así como que empieza a detonar otras cosas y pues bueno yo creo que ya con eso cerramos me encantó platicar contigo me encantó porque creo que es un tema que en todo este espacio que hemos hablado muchísimo de las campañas políticas hablamos muchísimos de otros temas y muy poco hablamos de la cultura que realmente yo sí creo que pues con una con muchas de las cosas que dijiste pero con una muy buena inversión a temas culturales podemos resolver temas de seguridad podemos resolver temas justo de movilidad temas de desarrollo económico no impulsar la economía de desigualdad no sé creo que la cultura también ayuda mucho a ver como otro tipo de perspectivas no creo que en la cultura están muy metidas también comunidades históricamente marginadas como la comunidad de LGBT por ejemplo están muy metidas en temas culturales las mujeres este creo que no sé los pueblos originarios también creo que cuando impulsamos la cultura podemos resolver muchos de los problemas de nuestro país que justo como que se van intersectando con otras cosas como muy bien dijiste y pues muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por platicar conmigo muchísimas gracias por decirme las propuestas y aquí tenemos vamos a ser de los primeros que vamos a estar publicando las propuestas en temas de cultura del candidato Santiago Taboada y pues nada que hablemos más de cultura y que cuando hablemos de política también hablemos de cultura no gracias a ti Dalia y comentarte que las propuestas se siguen enriqueciendo no existen propuestas perfectas seguimos con un canal abierto con la ciudadanía para que manden sus propuestas que también vamos a dejar el correo electrónico para que nos puedan hacer llegar y yo creo que lo más importante de todo lo que hemos platicado Dalia es la importancia del voto yo invito a todos a votar este 2 de junio que sea un voto informado y que como lo mencioné yo creo que es importante ya es tiempo del cambio es tiempo de ver nuevas caras es tiempo de ver nuevas propuestas el cambio siempre viene para bien y ahí eso es a lo que los invito a todos y a toda tu audiencia muchísimas gracias